Chicos, día 3, vlog número 3, día 3, seguimos con la misma ropa. Tal cual. Tenemos todos la misma ropa. Es mentira chicos, al final... Lo único que me cambié fue el pantalón. También es diferente. Estamos haciendo un trip de un día, diciendo que es toda una semana. Tercer día y aún no surfeamos chicos. Y creo que hoy tampoco vamos a surfear. Creo que hoy no va a ser un poco diferente. El puto del potoro guapo. El potoro guapo. El potoro guapo. Y aquí a Luigi. Te está lavando los dientes Bruno. En pleno proceso. Y sin embargo es Perú. Y aunque desespero. Yo también lo pienso. Y ya es el tercer día que llevamos en Portugal y no hemos surfeado. Así que estamos un poco nerviosos y un poco angustiados. Pero bueno. La intención de hoy es coger el coche. Nos vamos a ir dirección Lisboa. Vamos a ir hacia el norte. Y vamos a intentar buscar un pico que esté menos petado. Un poco más solitario. Porque la calidad de ola, mira, me da bastante igual. Pero sobre todo que no haya gente. Aquí no os miento cuando digo que hay mucha gente en el pico. Así que nada. Os vamos a ir informando de todo. Pero en principio hoy va a tocar eso. Viajar un poco y intentar buscar un poco una aulita. La playa en general está muy buena. Lástima que me falte lo que hicimos 1500 kilómetros buscando. Que son olas. Eso es lo que falta. Es lo único que le falta. El pequeño detalle. A la tarde se nota que sube mucho la maría en esta playa. Por eso toda la gente está atrás. Acabamos de llegar. Acabamos de hacer casi una hora de coche. Hemos llegado aquí y tampoco hay olas. Ah, mira que bueno, boludo. O sea, toda la gente, todo eso. Está lleno de escuelas. Destacar que la playa es espectacular. El agua es espectacular, súper clara. Todo es alucinante. De eso no nos podemos quejar, la verdad. Los paisajes de aquí son una cosa bárbara. Pondremos tomas de cámara en plan cinemáticas para que lo veáis bien. Y ahora, luego entraremos a surfear porque tampoco queremos conducir más. Llevamos casi tres días y hemos pasado la mayoría del tiempo conduciendo. Estoy muy cansado. Pero bueno, iremos a la playa de todas formas. La previsión es que va a subir un poco el oleaje. Nos vamos a quedar aquí. Si tenemos suerte vamos a surfear. Si no, pues nada, vamos a estar en la playa sin más. Y nada, ahora vamos a comer con los chicos. Y luego ya sí que iremos para la playa. Así que nada, os dejo aquí. Facu está acabando de renderizar un vlog para que esté ready para hoy. ¡Suscríbete! 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 Ya tenemos las gestiones que estamos buscando por internet a dónde podemos ir y no sabemos bien a dónde vamos a ir todavía, pero seguramente haremos medio camino a Lisboa que eso está a 300kms más o menos. Haremos medio camino, noche ahí, y acabaremos yendo mañana. De momento tenemos eso planeado, pero... ¡Ay, cómo se pone esos calzoncillos, eh! planes para ahora. Al final no vamos a ir a Lisboa. Parece que todos los planes salen mal en este viaje, pero bueno, no es así. No, en este viaje no nos pasa algo en todos. La razón por la que no vamos a Lisboa es porque parece que en el sur de todo también hay algo de previ. Así que hemos ido al sur aparte porque hay unos amigos. Ahora estamos a 10 minutos de donde están ellos y hemos parado por un Lidl que estaba a punto de cerrar y hemos ido a comprar cuatro cosas que nos hacían falta para cenar. Pero nada, básicamente eso. Vamos a ir a dormir. Bueno, tenemos que cenar aún. Vamos a cocinar lo que podamos y nada, a dormir que mañana supongo que madrugaremos bastante para ir a surfear. Esperemos poder mañana grabar algo con la GoPro, pero tampoco os aseguro nada, la verdad. No sé, pero bueno.